El director provincial dice que hay disposición de las vacunas en contra de la influencia y eso, toda la población asistir a los centros de vacunación. Luis Rosario Socias advirtió que la influencia se confunde con el COVID-19 y otros procesos gripales propios de la temporada. Sí, esta temporada, cuando llegan estos tiempos, estos cambios de climas, siempre hay este virus y por lo que llamó a los niños, personas mayores de 60 años y con morbilidades, acudir al centro de vacunación más cercano. Recomendó a la población mantener las medidas sanitarias correspondientes para evitar la enfermedad. Bueno, vamos a escuchar las declaraciones del doctor Luis Rosario Socias, que hace este llamado a la población a vacunarse contra la influencia. Que ya casi está pasando. Así tenemos ahora la temporada de influenza, que hace que se confunda mucho con los casos de COVID-19 porque estropea mucho, parecido al chikungunya también y cualquiera puede pensar que tiene COVID-19. Es una gripe fuerte, pero que se llama influenza. ¿Qué debemos hacer para la influenza? Porque regularmente toda la gripe que anda en esta temporada fuerte es influenza. Tenemos vacunas para influenza. Todos los niños menores de 2, 3 años pueden ir a la provincial a vacunarse, a la UNAV más cercana, a los CPN, vacunarse contra la influenza. Todas las personas mayores de 60 años pueden irse a vacunar contra la influenza. Todas las personas que tienen algún tipo de comorbilidad, algún problema sistémico, llámese diabetes, hipertensión, problema renal crónico, problema de cualquier tipo de cáncer, puede irse a vacunar contra la influenza. Todo el personal de salud tiene que vacunarse contra la influenza. Todo el personal público, llámense por ejemplo los periodistas que están tan cercanos a tantas personas, también tienen que irse a vacunar contra la influenza. Todo el personal militar debe vacunarse. Todo el personal, ahora que estamos en censo, debe vacunarse contra la influenza para que un evento de esto no le cause cualquier problema mayor en todo el trabajo que van a tener. Así que tenemos vacunas disponibles. Cuídese. Y si usted tiene un problema de salud grande, entonces protéjase un poquito más. Póngase su mascarilla si usted va para la calle y si usted va a estornudar, entonces colóquese delante su brazo y volteese para que no contamine otra persona. Los casos de dengue han bajado grandemente, menos de 10 casos aquí en la provincia de Duarte y está totalmente controlado el dengue también.